Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El doctor Javier Peláez, subdirector del Hospital Municipal, dio una charla en el Centro de Jubilados sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estamos en el Centro de Jubilados con el doctor Carlos Peláez y a compañía que nos va a ir presentando. Doctor, ¿a qué se debe este encuentro? Mira, en realidad venimos a través de la dirección del hospital y convocados, también con el CEP, convocado por la profesora Virginia Manso, a dar una clase, una charla más que clase, bien compartida de factores de riesgo cardiovasculares. Esta es una charla que se viene realizando hace muchos años en Maipú y es complementaria de los cursos de RCP básico que se vienen dictando. Hace poquito hemos inaugurado en el Polideportivo Municipal un área cardioprotegida. Bueno, en realidad esto ya es moneda corriente lo que venimos haciendo hace muchos años con el Centro de Educación Física y la dirección del hospital. Bueno, convocado esta vez acá en el centro a volver a vivir, muy contento de poder brindar una disertación breve, corta y compartida con toda la gente que se ha hecho presente. ¿Cómo es tu nombre? Virginia Manso. ¿Qué haces aquí en el centro? Yo soy profesora de Educación Física de Deportes, damos con una compañera mía que en este momento no está por problemas laborales, hacemos juegos recreativos para abuelos. Entonces lo que hicimos hoy es una clase abierta, de actividades que puedan realizar ellos, suave, y convocamos al doctor que viene haciendo estas charlas en todos lados para que venga a hacerlas con mis abuelos. ¿Cuántas personas hay en el centro de jubilados habitualmente? Y sí, vienen más o menos unos 40, los fines de semana, el día domingo. Entonces, ¿cuál es lo próximo en materia de edilicia que tienen pensado para ampliar el centro? El otro salón que está detrás del... ¿De el actual? Sí, del actual, que ya está bastante terminado. Falta el cielo raso, la electricidad y los pisos, que está todo comprado, pero hay que instalarlo, exactamente. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Obras públicas sigue trabajando sin descanso en diferentes proyectos. El arquitecto Agustín Hacha nos detalla los últimos avances en distintas áreas en que está trabajando la subsecretaría. Bueno, en el galpón del ferrocarril se está trabajando en la parte de la celosía. Digamos que es todo el aventanamiento corrido que hay entre las dos cubiertas, en ambos laterales. Así que se está trabajando ahí, se está colocando una celosía de madera en todo lo que es el lateral. En los 40 metros que tiene por lado. Así que bueno, muy contentos porque la hora ya se va, se está cerrando esta etapa. Que es la etapa de cubiertas. Así que bueno, muy contentos y conformes por eso. El hormigonado en calle Belgrano entre la avenida Erigoyen y Alem. Ahí lo que se está haciendo es, bueno, se va a mantener el cordón cuneta en ambas veredas. Y se va a levantar todo el hormigón de la cuadra por completo. Para, bueno, luego nuevamente hormigonar con hormigón nuevo. Así que bueno, es una hora importante porque la calle estaba en muy mal estado, ¿no? Después se va a hacer lo mismo en calle Belgrano entre Anahitazuna y Centenario. Así que esta semana vamos a empezar a cortar ahí el cordón cuneta. Y bueno, para que quede y nos va a mantener el nivel del cordón y la cuneta. Que nos permite evacuar bien el tema del agua, ¿no? En el geriátrico hay una incorporación de un office en la parte de geriatría. En la parte nueva. Así que bueno, ahí se está trabajando. Es un arreglo de, se está poniendo agua caliente y una mesada para tener una mejor comodidad. Así que bueno, se está trabajando ahí en la sala de, en el office del geriátrico. Y en el jardín, sobre la calle, el jardín de la escuela normal, se está trabajando sobre la calle Independencia. Son aproximadamente 40 metros de lo que es la pared perimetral. Que era una estructura de hormigón con un enrejado metálico. Bueno, que por el paso del tiempo y el mal mantenimiento había empezado a ceder. Con el posible riesgo de derrumbe. Así que bueno, eso se va a eliminar por completo. Y se va a ejecutar hacia atrás, digamos. Un nuevo cerco que va a incluir todo el alambre, el alambre original para mantener la estética original de lo que es el perímetro del jardín. Así que también estamos trabajando en ese sector. Comenzaron las actividades de las vacaciones de invierno organizadas por la Secretaría de Acción Social, Deportes y Cultura. Los primeros días de esta semana se concentran en la Plaza San Martín. Bueno, estamos aquí con el área de Acción Social y también con el área de Deportes. Juntos para presentar lo que van a ser vacaciones de invierno para nuestros niños. Van a ser vacaciones de invierno no solo para niños, sino también invitamos a las familias, a la población en general. Y lo vamos a esperar de lunes a viernes, las dos semanas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 horas. Profesores de Educación Física y estudiantes de Educación Física, a cargo de la Secretaría de Deporte, vamos a realizar actividades recreativas. Esto está realizado para chicos de 6 años a 13 años y son actividades totalmente gratuitas. Así que estamos invitando a toda la población de Maipú, ya hicimos una invitación a las armas y a Santo Domingo, para que esos chicos que se quieran también anotar van a poder asistir, aunque sea entre una y dos veces por semana. En la primera semana vamos a tener de lunes, martes y miércoles, de 14.30 horas a 16.30 horas, actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura y en conjunto con la Subsecretaría de Acción Social, actividades recreativas en la Plaza San Martín. Armaremos unas carpas en la plaza donde los chicos podrán encontrar arte, desde pintura, escultura, música, va a estar el bibliomóvil, es decir, todo lo que tenemos en cuanto a recursos de talleres y de biblioteca va a estar en la plaza, los primeros días en la Plaza San Martín, lunes, martes y miércoles de la primera semana. El día viernes de la primera semana vamos a estar viajando a las armas para también realizar actividades recreativas, siempre en nuestro caso con profes de Educación Física a cargo y estudiantes de Educación Física. El día sábado de la primera semana vamos a ir a Santo Domingo, también a visitar a los niños de esa localidad, y luego en la segunda semana estaremos recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad. Lunes comenzamos por el barrio Unión de la segunda semana, el día martes vamos a estar en el barrio Belgrano, el día miércoles vamos a estar en el barrio Ablarado, el día jueves vamos a estar en el barrio de Villa Italia y terminando finalizando el viernes en el barrio de Villa Vanelli. Nosotros desde el área de Acción Social, como años anteriores, vamos a brindar una merienda para los niños que se hagan presentes, organizados conjuntamente con la comisión de cada barrio. Se suma este año, es lo novedoso, la mesa local de niñez y adolescencia, que si bien no solo brinda, vamos a presentar un corto, no solo para los niños, sino también para la familia en general. Así es, en la plaza, en familia, de dos y media de la tarde a cuatro y media de la tarde. Esperemos que el sol nos acompañe en estas vacaciones de invierno. Avisamos, si llueve, lo que es adentro, fuera de la plaza, se suspende, pero queda la merienda en los barrios para la segunda semana. Así que bueno, esperamos a todos que les guste nuestra propuesta, que guste la propuesta que tiene para estas vacaciones de invierno el municipio, y bueno, que puedan pasar unas vacaciones distintas y divertirse. Gracias por ver el video. En este diálogo con el Intendente Municipal, Matías Rapalini, tendremos detalles sobre las últimas novedades en materia de planes de vivienda. La semana pasada estuve en el Instituto de la Vivienda con el director Eber, y bueno, con todo su equipo, estuvimos planificando lo que es el plan de vivienda para Maipú, y bueno, estamos ahora analizando cómo va a ser la ejecución. Nosotros contamos con dos quintas, bien, que ya están subdivididas, que ya están en los planos del GEOD, ya está todo armado, y bueno, ahora vamos a planificar cómo se va a ir desarrollando, ponerle a cada terreno que se entregó a ese banco de tierra una casa. Se van a hacer en varias etapas, hay una primera etapa que se llama construcción en seco, que son 15 viviendas, que eso seguramente en cualquier momento voy a estar firmándolo, y después vamos a hacer en cinco etapas las casas que resten de toda la localidad de Maipú, de esas dos quintas. Así que muy contento porque, bueno, obviamente estamos llevando todo para adelante, y bueno, como decía hoy a la mañana, con unas personas que me vinieron a ver, lo importante es que, bueno, que estamos consiguiendo cosas a nivel provincial y a nivel nacional, porque todo lo que es el plan de vivienda viene a nivel nación. También en el día de hoy me llamaron de hábitat, nosotros el hábitat es muy importante, eso se maneja desde Nación, es lo que es, por ejemplo, cordón cuneta en barrios que no lo tengan, iluminación, veredas, plazas, bueno, todo el reacomodamiento urbano. Nosotros tenemos dos barrios que se llaman 50 y 70 viviendas, que bueno, estamos pasando toda la información para que rápidamente se puedan ejecutar esas obras que están pendientes. También han habido dos inauguraciones importantes en los últimos días. Sí, lo que es gas, este es el barrio de policía, 15 viviendas, que bueno, que ya estaba todo habilitado, todo armado, y bueno, lo habilitamos la semana pasada, así que seguramente en esta semana todos los vecinos de esas 15 viviendas han ido a pedir lo que se llama la autorización y obviamente el medidor. Y bueno, después lo que faltaba de habilitar o inaugurar era la calle Ramos Mejía, se habilitó todas las cuadras que faltaban hasta la ruta. Así que muy contentos porque obviamente todo esto son servicios que se le van adjudicando a los vecinos, y bueno, muy contentos porque a su vez todo lo que es la red de luz también vino acompañada por Hormigón, y bueno, estamos ya en las últimas calles de Cloacas para que todos los vecinos de Maipú tengan todos los servicios cerca. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.